Mi nombre es Edgar Almodóvar. Mi nombre es Vicky Almodóvar. Y asistimos al campus de Pioneer de la iglesia de Fielder. Llegamos a Fielder hace dos años y empezamos a buscar de una iglesia porque estábamos pasando crisis matrimoniales. Y empezamos a buscar en internet y la más cercana nos salió aquí Fielder. Pero como estábamos pasando una crisis matrimonial, estábamos yendo separados. Yo a la de Grand Prairie y aquí a la de Arden. Nosotros estábamos tratando de arreglar las cosas, pero como digo, no estábamos en comunidad. Veníamos y nos íbamos. Eso nos volvió a hacer como a caer en algo peor. Entonces ahí fue cuando nos dejamos un tiempo porque sentía yo como que ya no podía con esto. Por eso digo que si estamos aquí por medio de Dios, porque si fuera por nosotros mismos, bueno, si fuera por mí misma, tal vez no estaría aquí. Nuestra relación antes era diferente a lo que estamos viviendo ahorita porque antes no conocíamos mucho de la palabra y nos faltaba ese amor que no conocíamos de Dios. Éramos muy distantes. Cuando nos enojábamos, cada quien ganaba por su lado y ahora es totalmente diferente. Ahora siempre ponemos a Dios en nuestro matrimonio y eso nos ha ayudado bastante. Creo que es importante formar parte de una comunidad centrada en el Evangelio porque nos ayuda a estar más como en contacto. Cuando estamos solos es más fácil como desviarse. Como dice mi esposa, es muy difícil desviarnos cuando uno no tiene un grupo de comunidad que lo esté como ayudando, dándole estudio de la palabra. Cuando está uno en grupo de comunidad, ayuda bastante a aprender y no sentirse solo. Entonces yo empecé a orar por mi esposa y por mi matrimonio y esa fe nunca se me fue porque yo sentía que Dios estaba escuchando nuestras oraciones y no me equivoqué y Dios no se equivocó y Él fue obrando nuestro matrimonio y aquí creo que si no hubiéramos asistido a Fielder creo que hubiera sido una historia completamente diferente.